¿Cuál es el papel en el cine que más te ha acomodado, que más te ha gustado de las películas recientes que has protagonizado? El que más me ha gustado, es que es difícil como catalogarlo por personaje, te podría hablar de películas. Machuca, por ejemplo, ahí que estamos escuchando la música. Todas las debut, La Buena Vida, Turistas, también lo pasé muy bien, era bonito ese personaje. Todas me gustan en realidad. ¿Te enamoras de los proyectos? Sí, a mí me... como te decía al comienzo, para mí la actuación no tiene que ver solamente con el hecho de actuar, de estar ahí frente a la cámara visible, sino que es lo que resulta de eso. Y yo soy una pieza nomás en eso. ¿Qué te pasó con Machuca, por ejemplo, con tener que interpretar a esta mujer en contra de Lupe, en contra de la inclusión en este colegio? Sí, me gustó, me gustó mucho. Además, es un ejercicio. Como una antagonista de lo que tú eres. Claro, porque ella es totalmente, opina exactamente lo contrario que yo, pero eso es lo interesante. El poder, cuando uno hace un personaje, uno representa, uno está contando una historia donde están representados todos los, sobre todo en este tipo de películas que son, entre comillas, históricas, están representados todos los sectores. Entonces, si te toca encarnar el sector opuesto a ti, es otra responsabilidad, es entretenido, porque tienes que hacerlo muy bien, para que resulte. Y no sea tampoco el estereotipo, la caricatura. Claro, primero, yo creo que es efectivo en la medida que tú no caes en el estereotipo y que tú intentas ponerte en la piel y en la lógica de esa persona. Cada cual, finalmente tú puedes estar o no de acuerdo, pero cada cual tiene sus razones para pensar. ¿Y lograste entender esa lógica de apoyar a una dictadura? Más que lograr entenderla, pude como encontrar esa lógica, ¿no? Que es como cuando uno, no sé, te pone en el pellejo de un asesino, por decirte una cosa, que a lo mejor la vida que tuvo, en fin, etcétera, etcétera. Pero en la medida que te resulte ese personaje, cumple su objetivo antagónico dentro de, tú haces tu denuncia. Si tú caes en la maqueta, pierde peso, pierde cuerpo, esa, entre comillas, denuncia, ¿no? Entonces, si era facha, tenía que ser ya la más facha. Y tampoco era tan facha, tampoco era tan facha, porque también tenía, era un personaje muy bien escrito, con muchas dimensiones, con mucho relieve. ¿Y le basaste en alguien? Y esas personas, me basé en, sí, bueno, en distintas personas que uno va conociendo a lo largo de la vida, pero sobre todo porque está ella inspirada en una persona real que existió y que está muy bien escrita en el papel. Pero no la conociste esa persona. Yo no la conocí, no, pero sé quién es, sé quién es. Entonces, y mucha de la gente, los guionistas, por empezar, el director sí la conocieron, entonces, me, 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 el guionista, me, me hablaban de ella. Bueno, entonces ahí salió ese personaje que... ¿Y esa mujer supo que te habías inspirado en ella en alguna oportunidad? No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué te ríes? Porque, porque se ha repetido, porque la hice dos veces, en dos películas, la misma persona. Bueno, así es la cosa. ¿Cuál fue la otra? El Caradima. En el bosque de Caradima. Pero, eh... ¿Era la misma? Parecido, un personaje parecido. No, pero no estaba inspirado en la misma mujer. No, no. No, ya. Pero es muy parecido. O sea, sacaste cosas de esta mujer de Machuca para el bosque de Caradima. ¿Qué te pasó con el bosque de Caradima, sobre todo, en cuanto a tu percepción de la iglesia católica? Quiero que me lo cuentes. ¿Qué te pasó con este tema de interpretar y de participar en una película que ha sido tan polémica y que hemos conocido casos tan desgarradores de lo que pasaba en la iglesia del bosque? Creo que siempre he tenido más o menos la misma opinión de la iglesia, de ese tipo de iglesia. Entonces, no fue... ¿Cuál es tu opinión de la iglesia católica? Creo que... Que le ha hecho más daño a la humanidad que otra cosa. Que es una iglesia castigadora, una iglesia mentirosa. En fin, me pueden decir tantas cosas. Manipuladora de las masas. Entonces, no... Y el tema de los abusos de los niños es algo que se viene sabiendo y exponiendo hace mucho tiempo. Y Caradima ya todos sabíamos. Entonces, fue plasmar en una película algo... No fue una sorpresa para nadie. Todos sabíamos. Él está... Condenado, de hecho. Entonces, eso... Para mí es importante y en general los proyectos que tienen ese componente de contingencia que hablan de lo que nos pasa a todos los chilenos, de lo que pasa en la sociedad, me interesan mucho. Son temas que llegan. Sí, siento que ahí cobra sentido... Cobra sentido mi oficio, cobra sentido el cine. No por eso descarto que también tenga una función de entretención. Por supuesto que sí. Pero me gustan esos proyectos que tienen una repercusión y que abren ojos, que abren miradas, mentes. En ese sentido, lo que está pasando ahora con la película que está en cartelera de... Aquí no ha pasado nada, que está inspirada y basada en el caso de Martín Larraín, hijo del exsenador Carlos Larraín. ¿Tú hubiera gustado participar en esa cinta? Sí, sí, bueno. Sí, ni supe que estaban rodándola, pero sí, sí, claro.